El pasado 22 de diciembre, el concesionario chino del canal interoceánico Wang Jing y el vicepresidente Omar Hayes Leven inauguraron en Brito, en un acto con gran pompa oficial, el inicio de las obras de construcción del canal interoceánico. Casi un mes después, nuestro colega Ismael López estuvo en Brito y lo que encontró en ejecución fue un pequeño proyecto para el mantenimiento de un camino de tierra de 5 kilómetros. Después de tres semanas de que el gobierno y la empresa china HKND anunciaron con bombos y platillos que arrancaba la construcción del canal interoceánico, lo único que se ve en la zona de Brito es unas pocas maquinarias trabajando. El ingeniero Benjamín Lanza dirige una de las empresas nacionales que está a cargo de la obra. Al consorcio nicaragüense que está haciendo el trabajo se le asignó un tramo de carretera de lo que es conocido como la ruta 62, que básicamente es la carretera que une Tola con Guacalito. Hay un desvío hacia el sur en este sentido en el cual se está mejorando, son aproximadamente 6 kilómetros que llegan de ese empalme hasta Brito. Entonces lo que se está haciendo ahorita es la ampliación de esa trocha, el mejoramiento de esa trocha a llegar a Brito. Después de eso vamos a seguir con diferentes ramales cuando se negocie la tierra con las personas que se están negociando ahorita, entonces eso va caminando relativamente bien. La sociedad agropecuaria ganadera es la dueña de la finca Miramar. Donde Juan Yin realizó el acto oficial del canal el 22 de diciembre. Se trata de una propiedad de 1,180 manzanas alrededor de las playas de Brito, en la salida del canal al Pacífico. En la última década esta antigua propiedad de la familia Somoza ha experimentado por lo menos cuatro cambios de dueño. Hasta 2006 su propietario era José Mojica Mejía, conocido testaferro de la familia presidencial. Ahora los socios mayoritarios son empresarios guatemaltecos, pero aún mantiene influencias en la propiedad como socio minoritario y representante legal, un abogado de la familia gobernante. Hasta ahora no existe confirmación de que Miramar haya sido comprada por el empresario chino Wang Yin. En la zona de Brito trabajan dos palas mecánicas, una aplanadora y dos pequeños camiones. Toda la maquinaria está rotulada como gran consorcio del canal, integrado por Llanza, NAC Ingenieros y Nicaragua Ingenieros. ¿No se ve que haya maquinaria como la que se inauguró el 22, donde estuvieron todos ustedes? Ustedes se tienen que acordar de que hay dos tramos de carretera. La maquinaria que se estuvo en la inauguración era la mitad de CRCC, que es una compañía china que está haciendo el tramo de la carretera al este del lago, hacia la Fonseca, digamos, hacia la costa atlántica, y la de nosotros que está trabajando aquí en Nicaragua, en el lado del Pacífico, en Rivas. La maquinaria que está ahí es la necesaria para hacer el trabajo que se ha dado hasta ahorita. La maquinaria que filmaron los medios oficiales durante el acto del 22 de diciembre, en realidad eran ocho camiones de albaequipos y cuatro camiones de una empresa privada, que fueron llevados a abrito desde las costas de Huacalito, en Tola, donde se encontraban trabajando en otro proyecto. Frente a la finca Miramar, donde se inauguró la obra, HKND mandó a ampliar 200 metros el camino. Regaron dos camiones de tierra. Los acarrearon desde esta mina. Al dueño le compraron 500 metros de tierra, cada uno en 20 córdobas. La empresa china invirtió 10.000 córdobas en materiales. Pero después de una semana, el 28 de diciembre, detuvieron los trabajos por discrepancias entre la empresa china y los constructores nacionales sobre el grosor que debería tener la capa de material a tirar en el camino. Originalmente HKND solicitó una capa de solamente 10 centímetros de material. ¿Cuántos centímetros de material están echando en ese camino? 15 centímetros. La corona tiene 15 centímetros y dependiendo de los hombros se está rellenando un poquito más o un poquito menos para dejarlo en un buen estado. ¿15 centímetros es suficiente para soportar maquinaria pesada? Por ahora sí es. Acuérdate que esta es una obra provisional de que lo va a aguantar perfectamente bien. Otras fuentes del sector construcción aseguraron que para que la trocha soporte la maquinaria pesada, que supuestamente pasará por esa vía, se necesitan por lo menos 30 centímetros de material. Pero la empresa china quiere ahorrarse mucho dinero. Los trabajos en el camino hacia Brito se reanudaron el pasado domingo 11 de enero. Hasta ahora ha generado menos de 20 empleos. Las orientaciones son claras. Limpiar y darle mantenimiento al camino que va de la finca Miramar hasta la desembocadura del río Brito en el Pacífico. Se trata de un tramo de 5 kilómetros. La trocha podrá ser construida previendo que los estudios digan que va adelante el canal. Pero de nuevo, el hecho de que la trocha, que no es una inversión significativa, se dé, no es necesariamente un visto bueno a que el proceso ha terminado de ser revisado y que esa es la ruta específica que se va a utilizar. De nuevo, ellos mismos el 22 de diciembre anunciaron que están esperando los estudios hasta el mes de marzo. El mantenimiento también consiste en ampliar la trocha hasta los 6 metros, a lo largo de los 5 kilómetros. Según el diseño aprobado por HKND, el proyecto total de la trocha hasta llegar al lago Cozibolca tendría una longitud de 13 kilómetros. A pesar de que mantiene el optimismo de participar en alguna obra de carretera del canal, el sector construcción no incluyó en sus proyecciones de 2015 el supuesto arranque de la construcción del canal. Todavía tenemos que esperar la información cierta de lo que van a ser estos proyectos. Hay todavía falta de información que no te permite tener todo el panorama suficiente para poder hacer el análisis e incorporarlo en el resultado. Aquí eso es ser responsable. En el presupuesto aprobado en el Parlamento y en las proyecciones de crecimiento del Banco Central, tampoco se contempla algún impacto económico del canal en el 2015. En el tema del canal hay un proceso en marcha que todavía va a tomar de 6 a 9 meses para terminar de tener estudios, para ver cómo se terminó de negociar la compra de las tierras. En ese sentido habrá que esperar todo ese proceso y tener hasta ese momento más información. La semana pasada el vocero del canal, Telemaco Talavera, anunció sorpresivamente que la ruta del canal ya no pasaría por el Tule, en el poblado de San Miguelito, que ha sido uno de los principales focos de las protestas sociales. El ingeniero Talavera no respondió a nuestra solicitud para conocer cuándo se oficializará este cambio y cuál sería la nueva ruta. Cuando entramos a este tipo de discusiones nos debemos a los afectados. Y los afectados lo que querían era que no tuvieran que pasar por un proceso de venta de sus tierras, que no tuviera que pasar el canal por ahí. Y la respuesta que ha habido, creo yo que es la respuesta que las personas del Tule demandaban. Aquí están todos, Santa Rosa. ¡Que se vayan los invasores! El año pasado se realizaron 16 marchas de protesta en rechazo a las amenazas de expropiación. Ni el gobierno ni la empresa china, HKND, han brindado una respuesta satisfactoria a la demanda de la población. Unos rechazan la compra forzosa o al valor catastral y otros no están dispuestos a vender a ningún precio. Lo más importante es llevar adelante el proceso de negociación y reitero, de negociación no de expropiación. No puede haber una segunda fase, no puede haber una inversión desarrollándose ya a una mayor velocidad mientras vos no tengas el acceso a las propiedades que van a ser la ruta. No puede entrar una empresa a desarrollar un camino más importante, no puede entrar una empresa a hacer absolutamente nada donde todavía no hay posesión de esa propiedad porque no ha sido negociada y no se le ha pagado el precio correcto de mercado a esas personas. Esas son algunas de las interrogantes que rodean este proyecto que sigue sumido en un clima de incertidumbre. La semana pasada la empresa china HKND emitió un comunicado alegando que está dispuesta a cumplir con los más altos estándares de transparencia. Pero si ese fuera el caso, entonces deberían empezar por presentar el censo de las 7 mil familias que serán expropiadas de sus tierras, fincas y propiedades. Lo prometieron para octubre del año pasado, pero hasta ahora se sigue manteniendo en secreto. De la misma manera que no se conoce ningún plan de viabilidad comercial de este proyecto y dónde están los 50 mil millones de dólares que supuestamente se van a invertir. El señor Wang Yin dijo en diciembre que recurrirá a la bolsa de valores, pero no dijo cuándo, cómo ni cuántos fondos espera recaudar, para lo cual primero tendría que presentar los estudios del canal y un verdadero plan de negocios. Y para que este proyecto tenga algún financiamiento sólido proveniente de inversionistas internacionales, primero tiene que llenar un estándar de transparencia. De lo contrario, la trocha de brito seguirá siendo el mejor espejo de cómo comienza el canal con mucha propaganda y con poca o ninguna sustancia.